Y tuvimos una serie de reuniones muy provechosas con el cuerpo de autoridades, en este caso los consejeros, alumnos y algunas representaciones estudiantiles, y pues ellos decidieron que iban a obviar ese proceso de seguirle insistiendo al viajero doctor Cermeño. O sea, son hojaldras en la negociación. Él, él, él es hojete, no hojaldras, porque es privar de un beneficio a los estudiantes y lo que no he entendido es que su universidad de derecha está desvinculada totalmente de la sociedad, pero los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto nos va a dar mucha oportunidad para que los jóvenes se fijen en algo muy bueno que tiene que ver con qué hace con el presupuesto la autónoma, ¿no? Son más de 3.500 millones de pesos. Construir estacionamientos. ¿A cuánto rechazó diciendo que no tenía...? Es más, todavía tuvo el atrevimiento majadero y fifín de decir que los muchachos eran unos burros. Vergüenza le había de dar a la universidad estar tan desvinculada de las causas sociales. ¿Sólo ha encontrado con esta falta de voluntad por parte del rector de la autónoma? Sí, no, de hecho no les... yo creo que se imagina el encargado de transparencia, este abogado que tiene unas quejas por violencia de género, Joel, que también fue mi predecesor, creían que íbamos a pedir datos a diestre y siniestre. El único que pedíamos era que la universidad, en su base de datos, verificara el número de matrículas. Eso era todo. Y no pedirles a los muchachos ningún elemento. Entonces ahora tienen que subir su credencial, por ejemplo, tienen que subir su CURP. Y obviamente, pues, esto les... lo que iba a tardarse 10 segundos se va a tardar media hora, ¿no? Para cada chico.